En este año se han programado talleres de capacitación con docentes, con estudiantes y con la comunidad. Con estudiantes se ha programado lo que se denominan los semilleros, talleres como robótica, diseño de videojuegos, cosas muy interesantes para los chicos que los obliga a aprender el manejo de la nueva tecnología y aplicar los conocimientos que de una u otra forma traen, les interesan y son útiles para su proceso de aprendizaje. A través del proyecto Pasto Vive Digital y la alianza con el Punto Vive Digital de nuestra institución se están desarrollando proyectos para docentes, para estudiantes y para la comunidad del entorno. Pasto Vive Digital no es el primer año, ya venimos varios años trabajando con ellos, ha sido un proyecto de gran ayuda para la formación de nuestros estudiantes. Los maestros también están trabajando lo que es edición de videos, Excel y están trabajando Corel. Con los maestros proyectos tales como Google en el aula, diseño de guías educativas, maestros en línea, videos educativos, exámenes en línea. Todos han servido desde luego para que los docentes implementen ese tipo de metodologías en sus aulas. En su cotidiano vivir, entonces los maestros, queramos o no queramos, seamos de nuevas generaciones o de las generaciones que ya estamos por salir, es una obligación estar a la par con esa información que manejan los niños y con ese conocimiento que manejan los niños. Aquí los maestros han sido muy juiciosos en eso, entonces están desarrollando estas capacitaciones para en el aula incorporar en todas las áreas las tecnologías al trabajo pedagógico. El Punto Vivi Digital es un espacio que garantiza el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación mediante un modelo de servicio sostenible que permite a la comunidad educativa y a la comunidad del entorno hacer uso de estos recursos para capacitarse en las temáticas TICS, haciendo uso de los servicios que manejamos acá como servicios de entretenimiento, de capacitación, de internet, de gobierno en línea. Importantísimo también el trabajo de capacitación que se viene haciendo con los padres de familia en la informática básica, que es manejar un Word, que es manejar un correo electrónico, es saber entrar a una plataforma de internet, entonces eso ha sido muy bueno. La alfabetización digital se ha convertido en un medio muy importante ya en esta sociedad actual. Es por eso que este proceso de aprendizaje que están desarrollando tanto docentes como estudiantes es muy importante para los docentes para agregar todos los conocimientos y las tecnologías de la información y la comunicación a su campo laboral. Y los estudiantes también pueden desarrollar sus procesos educativos haciendo uso de estas herramientas que aquí en el Punto Vivi Digital les brindamos. Igualmente para la sociedad en general, el Punto Vivi Digital ofrece estos espacios para garantizar el acceso a las tecnologías, para garantizar capacitaciones y poder hacer un desarrollo social, un desarrollo cognitivo, un desarrollo económico también, porque aprender genera también empleo. Una de las grandes carencias que tenemos en las instituciones educativas es la conectividad. A través de este proyecto también hemos tenido una línea de conectividad con 6 megas que de igual manera alguno de los grupos de la institución nos ha favorecido muchísimo para trabajar porque acá tenemos las aulas de informática, tenemos el Punto Vivi Digital que tiene su conectividad, pero recibimos 640 tablets y entonces agradecemos también esa oportunidad que tenemos a través de este proyecto de tener conectividad en la institución. Para los maestros es muy importante que manejemos las herramientas tecnológicas que ya han pasado a ser una herramienta normal dentro de los procesos pedagógicos. Es fundamental, definitivamente no nos podemos quedar relegados del avance de la tecnología y nosotros nos podemos dar cuenta que son herramientas que le permiten estar al servicio de la didáctica de la pedagogía. Todo esto haciendo uso de los recursos del Punto Vivi Digital, recursos como computadores, internet, video bin, tabletas también. Los niños son de unas generaciones nuevas, unas generaciones nativas, digitales, traen muchísima información a una velocidad impresionante. Todas las tecnologías de la información transversan su cotidiano vivir. Necesariamente el proceso de acompañamiento que la institución les hace a través del Punto Vivi, por ejemplo, a través de estas capacitaciones permiten de una u otra forma salir un poco de ese entorno que tienen violento, con dificultades. Que me hace feliz trabajar con los niños y las niñas. Eso me hace muy feliz y ver los que triunfan, ver que aquellos niños que tienen más dificultades, algún día los tenemos allá graduándolos y hemos entre todos, familia, institución, maestros, estudiantes, directivos, todos hemos hecho equipo para sacarlos adelante. Eso me hace muy, muy, muy feliz y generarles cada día nuevas oportunidades. Invito a toda la comunidad a acercarse al Punto Vivi Digital, ubicado en la institución Luis Eduardo Morocejo, y a ser parte de estos cursos y estas capacitaciones que estamos brindando de manera gratuita y que contribuyen al desarrollo social y económico de la población en general. ¡Gracias!